Con su permiso, presidente. La palabra hogar proviene del latín focaris, lo que en español significa fuego. También se entiende como el lugar donde las familias hacen vida, donde las familias encuentran su refugio, su lugar de descanso, donde podemos ser nosotros en nuestra intimidad. Este día, diputadas y diputados, nuestros votos, al igual que se construye una vivienda, serán los cimientos que darán soporte al acceso más anhelado y deseado por todos los seres humanos, que sueñan con tener una familia o con tener un espacio suyo donde estar en paz. Sabemos que en México las condiciones para adquirir una vivienda en los últimos 25 años se convirtieron en una pesadilla para cualquiera que pensara en tener su propia casa, precios elevados, irracionales y que además ofrecían vivienda de mala calidad. Prácticamente se destruyó el sueño de toda una generación de adquirir en algún momento su propio espacio, su propio hogar. Tenemos una generación que ha regresado a vivir con sus padres después de una pandemia que disminuyó el ingreso y en otros casos provocó la pérdida del empleo. Hay un sector de nuestra población que vive con incertidumbre, con frustración, con depresión y con tristeza al sentir que jamás podrán ser dueños de su propio destino, dueños de ese espacio donde todos buscamos sentirnos seguros y ese sector son los jóvenes. En esta sesión tan importante debemos ser capaces de regresar la felicidad, la esperanza a nuestros jóvenes, debemos hacerlo sentir que en su tierra, que en su país, que en nuestro México podrán consolidar su presente y tener un lugar digno donde pasar su vejez. De igual manera, quienes adquieran una vivienda saben que podrán heredar un patrimonio a sus seres amados. Una vivienda no sólo son paredes y techos, tener una vivienda es el premio al trabajo materializado y tangible en el que siempre podremos sentirnos seguros. En especial, en este tiempo de mujeres, esta reforma a la Constitución abrirá la puerta a millones de mujeres trabajadoras que nunca imaginaron acceder a un crédito de vivienda o poder pagar una renta accesible que no la dejara sin comer a ella y a sus hijos. Por ello, diputadas y diputados, he presentado una reserva para incluir un párrafo en el artículo 123 para dar prioridad a los jóvenes en el arrendamiento social, ya que ellos son la mayoría de la base trabajadora que necesita de este apoyo. Compañeras y compañeros, ¿imaginan sus vidas sin su casa, sin su hogar? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo se sentirían? Ese sentimiento de miedo podemos revertirlo. Hoy, comenzar una nueva era de éxito y certeza para la juventud de nuestro país. Es cuanto, presidente.